La villa de Aldenbridge se localiza al norte de The Woodlands y es una de las comunidades más grandes de esta ciudad. Esta villa combina naturaleza con urbanidad, ofreciendo seguridad, estabilidad y entretenimiento. En Aldenbridge encontrarán numerosos parques, siendo los más destacados Aldenbridge Park, Aldenbridge Sports Park, Lakeside Park y el Windvale Park. Además, esta comunidad tiene dos centros comerciales, el Aldenbridge Center y el Windvale Village Center. Aldenbridge cuenta con casas familiares, bosques, escuelas ejemplares y fácil acceso al Lone Star Montgomery College y el University Center. Por si fuera poco, esta villa cuenta con su propia asociación que trabaja por la comunidad y mantiene a todos informados sobre los sucesos más relevantes. Llámanos hoy desde Estados Unidos al 832-482-9367 y desde México al 55-5351-0900. ¡Gracias por ver. Arriba Estado y Martí el microscopio de El Espíritu San Diego Facer. Estrage Sociol de Flamenco